...ven a celebrar el Día de Reyes a Brasería de los Álamos... ...y pon la guinda para terminar estupendamente estas navidades... ...y no te olvides de reservar tu mesa... ...para disfrutar de un buen Día de Reyes... ...qué mejor que una buena carne de la brasa... ...en Restaurante de los Álamos... ...pues como manda la tradición, el Bajo Aragón despide el año... ...haciendo deporte en las diversas carreras de San Silvestre... ...que se van a realizar en distintas localidades... ...Alcañiz, Andorra, Alcoriza, Ijar, Albalate, Urrea... ...Valderobres, Enonaspe... ...en estas localidades y en alguna más, como decimos... ...vamos a disfrutar de estas carreras de San Silvestre... ...están abiertas para todas las edades... ...y todas ellas comienzan alrededor de las 4 y 5 de la tarde... ...así que anímense, cáltense las zapatillas... ...y digan adiós a 2016 haciendo deporte... ...y sobre estas escalinatas que dan acceso... ...a la puerta del Ayuntamiento de Alcañiz... ...mañana por la tarde tener lugar la entrega de los trofeos... ...y de los dos pavos que se llevarán... ...los ganadores de las categorías absoluta masculina... ...de la carrera del pavo de Alcañiz... ...una carrera que llega este año a su 48 edición... ...y es la más veterana y una de las más longevas... ...de la comunidad aragonesa... ...así que a partir de las 5, mañana... ...todos aquí en la Plaza de España... ...a disfrutar de la carrera del pavo... ...bueno pues momento de despedir el año 2016... ...vamos a brindar con mi compañero Alberto... ...por todos los éxitos de este año deportivamente hablando... ...y por los que seguro vendrán el próximo año 2017... ...va por vosotros... ¡Feliz año! ¡Feliz año 2017! ¡Chin, chin! Brasería Los Álamos... ...os desean feliz 2017... ...habir ahorrar... ...y a ver...